Gerardo, platícanos de ciertas sensaciones que para los aficionados, por las charlas y las conversaciones que tenemos, nos han trasladado. Por el sorteo, por los criterios para conformar la parrilla de salida, por la parrilla invertida y por diversas situaciones, ya te tocó encabezar en algún momento a la jauría de persecución en Ascar México Series. ¿Cuál es la sensación? Que tú vas, vas adelante de más de 30 competidores y de repente ves al partidor, agita la bandera verde y qué sensación te queda a partir de ese momento. Compártelo un poco de eso. Pues mira, te voy a ser sincero. La verdad, la primera vez que me tocó, que fue aquí en el ecocentro, en el formato de circuito, la verdad fue una situación muy cómoda para mí, porque sabíamos que teníamos ahora sí que el coche para andar adelante y andábamos en los tiempos. Y pues la verdad, el tener aire limpio en una parrilla de más de 30 competidores es creo que algo, ahora sí que verdaderamente de agradecerse, porque vas a tener yo creo que un mejor desempeño. Y honestamente, en mi primera carrera de circuito fue algo, pues la verdad, muy cómodo y me quedé muy agradecido con lo mismo. Tuvimos la oportunidad de liderar gran parte de la carrera y bueno, pues de ahí pasamos a Aguascalientes, que ya es formato de óvalo, ¿no? Honestamente ahí, pues obviamente el nerviosismo era alto, sin duda. Pero, víjole, la verdad, ahora sí que creo que para muchos pilotos puede llegar a ser un tema el nerviosismo, decir, oye, sí, arranco hasta adelante, soy novato, por X o Y situación me tocó, pero verdaderamente es algo que deberíamos aprovechar porque es mejor arrancar hasta adelante que en medio de toda la jauría. Sí, 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 porque ahí los contactos están a la orden del día. Bueno, ya hablamos de esta circunstancia del 2020-2021, te ha tocado encabezar ese pelotón. Platícanos un poco de los criterios, los que nos puedas compartir, para esta nueva formación del 2022, porque ustedes son una de las formaciones novedosas, están llamando poderosamente la atención, lo hicieron muy bien en Tuxtla Gutiérrez. Entonces, coméntanos un poco cuáles fueron los elementos que te permitieron tomar esta decisión de cambiar o de dar un golpe de timón, podríamos decir, para la temporada del 2022. Entiendo, lógicamente, con el propósito de estar siempre en los sitios protagónicos. Gerardo. Claro, pues ahora sí que tenemos un objetivo muy claro en mente y definitivamente es el campeonato. Y pues bueno, qué más que agradecerle infinitamente al ingeniero Jordi Vidal de JV Motorsports por haberme abierto la puerta para poder estar a bordo de uno de sus coches. Y la verdad es que juntos hemos estado persiguiendo, ahora sí que en la pretemporada, un objetivo. Y creo que vamos, ahora sí que con el pie derecho, vamos progresando día con día, tanto en mi desarrollo como en el desarrollo de sus coches. Y bueno, creo que vamos a dar mucho de qué hablar esta temporada. La verdad es que vamos a concentrarnos sin duda en cumplir con todos los controlables de mi parte para que las cosas salgan bien y pues ahora sí que dejarle en las manos al equipo, ahora sí que es su responsabilidad y creo que lo están haciendo bien. Tengo un gran equipo atrás de mí y la verdad agradecerle a todos los mecánicos que la verdad es que se echan un esfuerzo muy, muy, muy fuerte todos los días. Yo he sido testigo de ello y bueno, ahora sí que esperemos que los frutos se junten y que podemos dar muy buenos resultados este año. Bien, coméntame cómo es el ambiente con esta nueva formación porque se integró Javi Razo, se integró Julio y Rodrigo Rejón, dos queretanos también de nacimiento, al igual que Gerardo el Grillo Nieto y es un equipo absolutamente nuevo. ¿Cómo es el ambiente dado que todas las piezas llegaron de manera novedosa? Nadie estaba allí la temporada anterior y de repente los cuatro son tutelados por el ingeniero Jordi Vidal. Coméntanos algo. Pues mira, la verdad es que el ambiente es muy amigable, honestamente la relación que yo llevo con todos es de una muy buena amistad, la verdad es que creo que todos tenemos mucho que aprender de todos y la mancuerna que llegamos a hacer dentro del equipo es muy fuerte. Javi tiene una experiencia muy, muy amplia en el tema NASCAR México, lo cual ahora sí que para mí, en mi caso que soy novato, pues es de mucha ayuda también el tema de su feedback. Y bueno, qué decir de Rodrigo también que lleva ya muchos años en la categoría y bueno, y de Julio también, ¿no? Ahora sí que creo que tenemos, ahora sí que un feedback como equipo muy intenso, el cual la verdad va a ayudar a que ahora sí que los autos del JV Motorsports sin duda vayan a estar en la punta. Muy bien, ya hablaste del equipo y de que sin lugar a dudas el propósito es estar en la punta. Relátanos ahora qué sucedió en el superóvalo Chiapas, estuvieron en el grupo de punta prácticamente toda la competencia, Javi Razo estaba arañando incluso la victoria y de repente algo pasó ahí en el momento de la definición. Compártenos algo, Gerardo. Pues bueno, mira, la verdad fue, como tú sabes, un óvalo nuevo también para mí. En el caso de Chiapas creo que empezamos con una estrategia, la verdad, distinta a la de los demás. Nosotros sabíamos el ritmo que íbamos a tener al principio de la carrera, la verdad es que no éramos los más rápidos al principio, pero sabíamos que después de la parada de Pizzi íbamos a tener un coche muy competitivo, no lo anticipó el ingeniero y bueno, sin duda creo que se vio para el final de la carrera, creo que antes de la verde, blanca y cuadro, en mi caso yo estaba segundo de Challenge. Sí, y Rodrigo estaba primero, bueno, terminó primero. Terminó primero, Rodrigo estaba más atrás todavía. La verdad es que con este nuevo formato que tiene Nascar del tema de la formación, que ya en lugar de dones por dentro, pares por fuera, ya uno puede decidir dónde se acomoda antes de cierta marca que nos ponen en la pista para... Sí, está la V ahí invertida, la punta de flecha. Correcto, para decir, oye, arrancas por dentro o por fuera. Y pues bueno, estábamos en una verde, blanca y cuadros y pues bueno, pues bendita línea de adentro, me dijeron, te quedas ahí, de acuerdo yo también, ¿no? Sí. Completamente y pues bueno, ahora sí que se hizo un súper tapón en la línea interna. Sí. Ahora sí que no era de esperarse, pero pues pasó, pues hubo ahora sí un santo contubernio enfrente de nosotros, lo cual nos perjudicó y pues bueno, terminamos cerrando en la cuarta posición, pero bueno, lo bueno es que sabemos que el ritmo lo tenemos y que podemos estar ahí adelante, ¿no? Muy bien, bueno, estamos platicando con el internacional piloto queretano Gerardo El Grillo Nieto el próximo domingo 8 de mayo, segunda cita de la temporada puntuable 2022 de Nascar México Series. Gerardo va a traer, va a aportar los colores queretanos. ¡Gracias! ¡Gracias!